Yo soy José González, soy de Llanobonito, de Chitré. Soy artesano de máscara hace 27, 28 años. Me he dedicado a la concepción de máscara diablico. Comencé con la señora, que no teníamos trabajo ni uno los dos, haciendo máscara de mojiganga o parrampanes de muerte, que en aquel tiempo los muchachos usaban mucho. Viendo unos concursos de máscara diablico sucio, nos dio la idea de hacer una máscara pan concursar. En las primeras que hicimos quedamos empatados en el primero y después seguimos ganando varios años en primer lugar. Cada día que uno hace una máscara diferente y a veces que uno está buscando ver qué máscara hace, por la forma que puso el barro le sale uno y eso es muy emocionante. Yo vivo lo que es la máscara, que yo cuando estoy haciendo molde y hay música puesta, yo le bailo a los moldes por delante y haciendo molde y alegre porque eso es lo que me gusta. Yo soy José González, un tesoro vivo que hace grande a Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias!